Ah chinga, y yo cago aquí Porque estoy tan alejado de la ciudad Vámonos que aquí roban hijo de su mañana Ay wey, yo pensé Eh, el simeón Ok Que rollo te wey wey How are you Bienvenido seas a un nuevo video de GTA Online Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que le estuvieron dando A el video anterior, te lo agradezco de todo corazón No me acuerdo en qué momento terminé En un pinche lugar Todo rancio Lo único que sé y lo único bueno de que haya aparecido aquí Es que estoy cerca de el tipo Este que vende los chalecos antibalas Con un buen precio, ¿no? Por así decirlo Así que vamos a comprarle a este vato unos chalecos antibalas Vamos a comprarle varios Como te puedes dar cuenta Tenemos bastante dinerito ¿Y por qué? Pues bueno, déjame te digo Déjame te comento Mi queridísimo tragazable Que hemos robado la gran mayoría de tiendas A excepción de las que creo que vienen siendo Oh, tenemos otro paquete por acá A excepción de las que vienen siendo Creo que van siendo más de la parte de desierto Son las únicas que me hacen falta Pero a excepción de ahí Todas las que vienen siendo parte de la ciudad Y todas las que vienen siendo parte de este lado Ya están completamente robadas Si no te acuerdas En el anterior capítulo En la parte final Nos marcó el tío Simio El tío Changuito Y nos dijo ¿Qué crees carnal? Ya puedes comprar tu casita Ya te puedes comprar tu terrenito Por lo que Ya podemos comprar Nuestra primera casa Y en este capítulo Muy seguramente Te voy a mostrar Ok, me está llamando Ron Para comprar un hangar Nah, sácata la goma Este güey quiere que compre un hangar Con pedo Si tengo un carro Como iba diciendo Lo que vamos a hacer Ya se me fue el hilo, hermano Ah Lo que en este capítulo Quiero hacer Es comprar Nuestra primera casa Y la que muy seguramente Va a ser nuestra casa definitiva Para mí Es la mejor casa Que hay en GTA Y ahorita te mostraré por qué Pero primero Vamos a robarle A una persona Vamos a ganar Nuestros primeros pesitos Del día de hoy Una persinadita Y vamos a saltar Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde Dame todo lo que tengas Dame todo Todo lo que tengas Todo, todo, todo Es en fa 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 Correle, correle, correle Correle, correle, correle Es para hoy 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 Pendejo Vimos los perros Que aquí roban Ahorita la policía No nos va a seguir Nos hace falta Tres estrellas de una Así como va en fa Oye, hermano Espérate tantito Apenas estamos iniciando Pero vamos a tener Que irnos por puro desierto Oh, shit No, pues no aguanto No, ya me quedé Ok, me acaban de mandar Un mensaje A ver, espérate Primero necesito Ok, ya Saltos mortales Ah, burloncito El pinche juego A ver Me acaban de mandar Un mensaje Hay que checarlo Porque no pudimos ver Club de coches De los santos Hola, cielo Ah, caray Primero un cafecito No, ya luego, luego Hablando de media Mi amor No, pues espérate Algunos chicos Que conozco Me dicen que eres piloto ¿Has escuchado Del club de coches De los santos? Ya están tomando La ciudad Si quieres entrarle Estamos en Zippers Flack Mimi No mames Esta tiene nombre De mi gata Literalmente Mi gata Se llama Mimi Vamos a la próxima tienda Que yo creo Que ya es la última Tienda que tengo Que robar Y después de ahí Nos vamos Para la ciudad A platicar Con el simio Dame todo lo que tengas Dame todo lo que tengas Dame todo 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 Ahí ya está Muchas thank yous Es que hay que tener La mente abierta Señor Pues ya Habiendo robado Esa tienda Que yo creo que es La única tienda Que me hacía falta Pues ahora sí que sí Vámonos Para la ciudad Y vamos a hablar Con el simio Ah, mira Justamente nos acaba De mandar el mensaje El simio Ok, estos son los carros Que él quiere que podemos Este Llevar ¿No? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Mejor Andale camión de la basura Eso es lo que vamos a hacer Es que justamente ¿Qué te digo, bro? Ay, mi México Mágico Hay un carro Que nos pidió El Simón Bueno, un carro Que es este Súper Común encontrar En la siguiente zona A la que vamos a ir Y lo mejor es que Como es de noche Lo vamos a poder encontrar Aquí vamos a encontrar Un carro Que podemos vender En dos lugares Lo podemos llevar Ahorita con Simón Porque nos lo pidió O número dos Lo podemos vender A un taller mecánico Por el momento No ha aparecido Donde aparece Es justamente En esta parte de aquí En esta ¿Cómo te ubicas? Justamente por esto Yo me ubico siempre por esto Porque si no Me perdería Ok, vamos a ver A ver si lo encontramos Pero aquí está Este carro ¿Qué es lo que? Eh, eh, eh Perro, perro Este carro Lo podemos llevar No, de hecho Creo que no es El que nos pide El Simio Este carro Está súper tuneado Está 100% modificado Pero este Si lo vendemos acá Vamos a ganar Un muy buen dinerito Que para que vayamos Empezando es bueno Ya después No vale la pena Solo si pasas Si, si los astros Alineas Y así 7,420 Nos conviene bastante Vendemos el vehículo Y vamos de nuevo Para allá Ok, ya tenemos 22,000 En nuestra En nuestra cartera Ay, grosero Mira, si encontramos Acá El otro Mira Mujer Que tu carro Me lo pedían Mujer No, espérate 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 Vehículo Pues bueno Repintar Color principal Vamos a ponerle Un metálico Y un negro Ya, tal cual Este vehículo Está listo para Simón Llévalo a ese Para ganar dinero Ok Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está la S Pues vámonos hasta allá Y a ver cuánto Es lo que nos da Por este carrito Y donde lo tenemos Que dejar Al parecer Es por Acá Aquí quiero pensar ¿No? Sí, efectivamente Es aquí Pues dos tripas Tampoco es como Que tú digas Fuá Eh, nos dio 14,000 Oye Me rentó bastante El hecho de que yo Vendiera el anterior carro El primerito Y el vender este Me dieron 14,000 Buen trabajo por la última entrega Cuando tengas más pedidos Te lo Ah, no Cuando tenga más pedidos Te lo diré Ok Ah, Ira Nos acaba de subir La resistencia Obviamente Algo de lo que Me tuve que encargar Fuera de cámaras Es en subirle Lo que viene siendo Las estadísticas De resistencia Y fuerza Me falta subir Lo de tiro Lo de sigilo Lo de vuelo Lo de conducción Pues ahí vamos Eh, capacidad pulmonar Obviamente Eso es algo Esas Esas cosas Estoy viendo Si a lo mejor Y nos los chutamos En un próximo video En un próximo capítulo Subiendo las estadísticas Pero pues obviamente No de que Ah, bueno Vamos a ponernos A correr en sigilo Durante media hora O sea No, si no Por ejemplo Lo de buceo Aquí hay una idea Que se me ocurrió Y es que obviamente El mapa de GTA De manera Náutica Tiene su historia Hasta donde Pinches chingados Es que llevaron mi carro Ay, no seas No, yo vuelvo a pedir Mi carro aquí Y que se chingue Ay, mira Que diferencia En un futuro video Me gustaría visitar El océano De GTA Sé que hay varias cosas Que están Ocultas Ahí en el mar Pero eso es A lo mejor En un futuro video Ahorita por el momento Pues bueno Vamos a continuar Con lo que estábamos haciendo Que lo primero es Hacer un trabajo Para el simio Ahora lo que vamos a hacer Es Volver con simio Y decirle simio Échame un trabajito ¿Si o que papi? Así que pues Nos vemos por allá Y pues bueno Ya tenemos nuestra Primera misión Que nos ha dado El simio Que dice Ve a la mansión De Rickman Vamos a ver Que tal sale Nuestra primera misión Para simio Simplemente tenemos Que pagar La deuda Que tenemos con él Que es de Habernos proporcionado Nuestro primer vehículo Y ya después de eso Ya podremos salir De Las deudas con él Hackear el teclado Ok Ah chinga Ahora ya hasta hacker salí A ver vamos a hackearlo Ah no pues que chingón Lo hackea por telepatía Ah no va Ya Ok El hackeo va muy lento Ya quedó Tenemos que robarle A un tipo Pero primero Aquí va a venir otro Ok Tengo que robar Dos autos No Oh shit Me van a disparar Por acá Oh shit Ahí va Oh God damn Bro Ok Creo que el mejor carro Para poderlos perder Va a ser este Porque este auto Es rápido Oh 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 Ok Vamos a perder a la poli Vamos a perder a la poli Ay perdóname chiquito Ay Quitas a la goma Ahí está Ahí las va No es que Están deshaciendo Este pobre auto Este carro Que les ha hecho Va a ser fácil Deshacernos de la poli Oh Este carro Se conduce muy bien Hermano A comparación De la perrodez Que tengo Ahora Un lugar donde vamos a hacerlo Para perderlos Ok vale Si hay policía allá Y hay policía por acá Pues vámonos por acá No Ahí está Es que ese Oh No Le rompí el cristal Estacionamiento Perdóname No te quería atropellar Con tu permiso Me voy a meter aquí Muy bien Estacionamiento Ok Uh Este es uno De los que tenemos que llevar Todavía nos falta el otro El otro se ve que es un carro Muy pesado Nadie una gorda Jejeje Y Vámonos padrino Carro entregado Correle 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 Dime que no viene Ah Ahí está Impresionante señores Estamos viendo Nada más y nada menos Que la partida La partida del año La partida del año Jesús perre Vergue Tenemos varios enfrente Tres estrellitas Se nos van en fa Por acá Empiezan a disparar Por allá Quiero pensar Ok Aquí ya me perdieron Uh Una forma para perderlos En fa Nos metemos aquí Si o si van a venir por acá O pueden venir por acá Ahí está A ver Si tiene unos leves Lleguesitos No pero Pero pues son leves O sea Con pomada de la campana Se alivia Jejeje Agarramos lo estacionado Ay este Bueno otro lleguesito Que tal simión Pues gracias Oye pero desapareció un carro 12 mil Uff Hermano Ve a un cajero Para ingresar tu dinero Oye Eso es cierto Ahorita ya tenemos Encima bastante dinero Vamos a buscar un cajero Con mi cerebro Para los negocios Y tus músculos Hacemos un equipo fantástico Mira yo ya te dije Estoy haciendo las cosas Porque pues Necesito el varo No porque me caigas Tan bien pelonchas Bueno la neta Si te lo agradezco En las tiendas Cotidianamente Siempre hay cajeros automáticos Así que Quiero pensar Que este no va a ser La excepción A ver Efectivamente Aquí hay un cajero automático Vamos a darle Ingresar 48 mil 140 Oye a ver No veo No veo tan lejano El que nos podamos Comprar Nuestra casita A ver Sería un gasto Grande What? Lester? Hey there You don't know me But I I know you Your name keeps Croping up all over Every police report And gangsters bleed I'm reading You've been making Something of a name For yourself In our pleasant community Of reprobates I've got some business Opportunities I'd like to discuss With you If you're interested Swing by my house In Murrieta Heights Oh and Come alone Please Ok Un tal Lester nos acaba de llamar Al parecer le guste Me dijo Oye papi Ya tu sabes La verdad es que Tu me llamas la atención You know Y yo pues obviamente Le dije No 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 Como crees No yo no tengo fans Eses Me dijo Andale papi Le dije No 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 se ni lo que estoy diciendo Vamos con Lester Más al rato Ahorita andamos ocupados Ahorita Tenemos que seguir ganando dinero Porque como digo Creo que muy probablemente Nos va a alcanzar Para la mejor Caja de todo GTA Así que vamos de nuevo Con el simio A que nos de Más misiones Pues bueno Justamente Nos acaba de dar Otra misión El buen Pelonchas El Facundo Nos acaba de dar Otra misión Yo espero Que mínimo En Que te parece En este capítulo O en el que sigue Ya dejar nuestra deuda Con ese vato Y poder hacer Ya nuestros golpes O nuestros robos Ya sin necesidad De tener una deuda Con alguien Que por cierto Hablando de deudas No tengo una deuda Como tal Pero si tenemos Una oferta de trabajo Con Geralt Así que con Geralt Podemos ir Después de hacer este golpe Ok Nada más hay que robar Este carro Ah bueno Pues bueno Está bien Oye está bonito El carro Vámonos Ah caray La poli Así de plano Opérate wey Vámonos 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 Oh Que esquivada Impresionante Señores y señoras Estamos viendo La esquivadota Que está haciendo De la entrada Del año No sé ni lo que dije Pero sonó chido Es que de hecho Aunque quieran Estos vatos No me van a poder Alcanzar ¿Sabes? Este carro Es muy bueno A lo mejor En un futuro Me lo llevo a comprar Gaturroño De repente Ya apareció Un poli De la nada Este carro Es muy bueno Me gusta bastante Oh God damn bro No 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 Espérate Síguele 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 papi Síguele papi Síguele papi Ahí está Vale ya Guay Está muy bueno Este carro Bueno ya está Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey Yo estaba feliz Hablando de De lo maravilloso Que se me hacía Este carro Y estos guayos Me salen con Sus blood jobs Si nos metemos Por acá Ya no debe de haber Entonces Vámonos por acá Eh pero este carro A lo mejor En un futuro No lo compramos A lo mejor No sé Es que Ya sabes Mi personaje Le gustan los japoneses O sea No los japoneses O sea Los carros O sea No No Y ya Ahí está ¿Qué tal Mi Geralt? Ok Otro carrito Entregado ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? Eh En el anterior Nos dio más Quiero pensar que Porque fueron dos carros ¿No? Pero a ver 7000 No está mal Por el momento Yo creo que Vamos a ir Con Geralt Que justamente Está por acá Y ahí está Y vamos a ver Qué misiones nos da El buen de Geralt Elimina a los secuaces De los salvas Esta misión Si va a estar Muy peligrosa Pero bueno Ok No hay problema Si nos da un buen pago Valió la pena Si no No vuelvo a hacer Una misión para Geralt De una vez lo digo Oh God damn Bro Es ese Ay Dios Señor Jesús Bendito Grito Redentor Diablo Que Dios No está En tu gloria Ahí está Nos liquidamos Uno Oh Yo 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 ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ahí está Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí está Ok Vamos por acá Ahí está ¿A quién le vamos a dar Chicharrón, papi? Ahí está Ahí ya rompí Mi cristal Ok Vamos a ponernos Chaleco antibalas Mira, imagínate Que fuéramos polis Ahí está Ya nos chutamos Uno ¡A la madre! ¿Cuántos son? Salió buena la conejita Pues ¿Cuántos hijos tuvo? Little aquí Little allá Y un little Te saludará No manches Ya me quedé sin balas De mi arma principal Ok Tenemos pocas balas Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ahí está Otro menos Uy, 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 uy Ya Ya Están entrando en pánico Lo que sea que estés haciendo continuar Pues de que quiero continuar Quiero continuar Pero papito Ya me quedé casi sin balas Vale, ya vi por dónde están Creo que ya sé por dónde voy a llegar Ahí está Oh, God damn, bro Ah, ¿A poco sí con muchos kiwis, papá? ¿What? Le di Oye, ¿Qué mentira es esa? Le di un balazo en la cabeza Mira, mira, checa, checa Ve, ¿Esa mentira qué? Vamos a ver Si no sé Ah, sí, ya murió Creo que voy a subir Vamos por acá Ahí está Asómate, asómate, asómate Ahí está Un pasito para atrás No, no se puede Un pasito para adelante Tampoco Un pasito para Ahí está Ese sí lo dio Ok, ahí no la di Ahí tampoco Ahí sí la di ¿Están abajo o están arriba? Ahí está Ahí está Ah, ya lo vi Ahí está El jefe acaba de moverse Se oculta en la zona de obreros de alta Ok Ah, vale, 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 vale Es hora de que lo vayamos a visitar Hay un Oh, God damn, bro What the fuck? What? Ok, nos chingamos uno ¿Qué tal, papito? Ahí ya está Nos chingamos a ese Podríamos Ay, 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 ay ¿Podríamos subirnos al de la camioneta? Oye, me gustaría probar eso ¿Sí se puede? Ay, no puedo Ay, mi chicle No, ¿verdad? Creo que no Ah, sí, sí hay más Sí hay más Ahí está Escúrate Hola, ñonga Ok, aquí vamos a tener que agarrar Yo creo que voy a utilizar esta Ahí está ¿Cuántos hay arriba? Oh, God damn, bro Vale Vamos a movernos, vamos a movernos, vamos a movernos Ahí ya está Escóndete Ahí ya está ¿Quién más falta? Ah, vale, ya lo vi Vale Se me olvida apuntar a la cabeza No sé, ya cuando me toca estar en la En los putazos Es cuando se me olvida bastante Faltan más arriba, creo Sí, faltan Oh, shit Ahí está Necesito encargarme de estos Ahí está Ahí está Falta uno por acá, creo Ahí está Fua, loco Ese güey sí me bajó bastante Oh Más dormido que ese pigging Ahí está Tomo una foto del jefe de los... Güey Gerald Espero que me pagues muy bien Ahí está Tomar foto A la madre Literalmente Soy duro de matar No morí ni una sola vez Misión superada Veinte mil Oye, eso no está mal No está mal Veinte mil Está bien A la madre No, aquí sí parece Como un barrio En el que yo viviría No porque quiera Sino porque es lo único Que me alcanza O sea, aquí la neta Se ve que es una calle Donde sí pasa una combi Es una buena casa Ok Vamos a ver Ve con Lester Ve con Lester Ah, perro Mira, ve nada más Sus figuritas Que Ay, güey, no Tan mejor en tercera persona En primera sí se ven todas Pixelia No, así no Gracias Ok Ah ¿Qué tal? Bienvenido a Paradaise Si tu idea de Paradaise es un lugar donde un maldito y maldito puede espiar a nadie en el país Con total impunidad En realidad, supongo que ese es el sueño americano, ¿eh? Hmm Anyhow, I digress You have made a big name for yourself And that name is Dangerous Idiot Who's just waiting to get robbed So do yourself a favor And put some of that not-so-hard-earned money into real estate And you can be a real player Just like me Jesus, as I say that I realize how depressing and pathetic I've become I'm a mess, you know Take pity on me End it now Kill me Ah And I thought it was funny Ok Well, like I said Put some of that money into property There's already people who want to rob you Soon enough There'll be people who want to kill you And if anybody gets particularly fresh Just give me a shout I can put a bounty on them And every whack job in the state Will want to get them off your back for you Of course Never know Maybe someone asked me to do it to you Well, that was awkward Pobre Lester No sabe socializar Dijo ¿Sabes qué? Cómprate Un departamento Un departamento chido En el que podamos planear Planear cositas Eso es lo que nos dijo Pero pues Por el momento Somos pobres Y no nos alcanza Ni para un kilo de frijoles Pues bueno Ahora tenemos que Vamos justamente Rumbo a una ubicación Para robar un carro Correle A la madre Capaz si pasaba el metro No, 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 no Mejor de una vez Para robarnos un carro Que nos dijo El simio Ya lo único que queremos Es liberarnos De nuestra Deuda Nuestra deuda con él Para poder ser libres Y al parecer Creo que no hay Nadie por acá ¿Eh? Nada más tenemos que robar Este carrito Así De fácil Ahorita nos mandó Por un carrito sencillo Y aparcamos el coche Por aquí Ahí está Aparcado De nada simio Si Aquí Aquí parece un buen lugar Para de Para quedarnos a dormir Pues si Porque no hay Otro lugar mejor No tenemos un garaje No tenemos nada Todavía seguimos en la calle Pero ¿Por qué mi mono está bailando Si se supone que es un momento triste? Pero bueno Aquí junto a mi tío Me despido Espero que te haya gustado el video Ya sabes que te gustó Regalame un like, suscríbete Y compártelo No sé ni lo que dije Nos vemos en un próximo capítulo Cuídate Y hasta la próxima Adiós